Hola que tal amigos, bienvenidos al canal una vez más, continuamos con esto que es la Duty Black Ops 3 multijugador, estamos jugando muerte por equipo y tenemos esta nueva arma que se llama la Weevil, la Weevil o la Weevil, automática también, es una ametralladora bro, así se llaman, esta y la otra que teníamos anteriormente también son ametralladoras y este, bueno parece que ya se fue la lag, miren, todo está corriendo bien, porque las últimas dos partidas teníamos lag, pero, perfecto, déjenme decirles de que, pues estamos disfrutando de la beta, aunque pues mucho desmadre, come on bro, mira, se me hace que las ametralladoras no están muy buenas comparadas con los fusiles, creo que la AKR creo que es una de las mejores y bueno, pero estamos probando todo ya que pues de eso se trata la beta, probar todas las armas y bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias a todos por estar en el canal y echándole muchas ganas, ya saben verdad, perfecto que bien bro, que bien bro, wow, el crack mani le dicen pues, el crack del mani me dicen pues bueno, pero muérete compadre lo miro, lo miro realmente eso oye, vamos a sacarle la vuelta a ese vato porque va a venir otro por detrás y me va a matar ya, ah, muérete, muérete, buena, ya se lo ya lo habían matado a ese vato como de aquí porque me matan no hay nadie llevamos racha ah, consistencia aunque sea brother donde estaba este cabrón a través de la pared brother y ya casi tenía el primer el UAV bien bueno yo no he encontrado nada en serio es mi muerte ah, venía otro detrás empecé bien pero después ya no encontré enemigos ah, me agarró me agarró bien bien ah, me agarró Hoy si esta bien mala La partida Se esta poniendo bien mala partida Bien vamos a aguantar asi No importa vamos a aguantar asi Y bueno No es mi internet porque mi internet esta bueno Oh come on brother En serio Es neta Cuando le estas disparando a alguien Debe de perder la punteria Y no la pierden Pero bueno Creo que Estamos haciendo mas o menos También la arma La arma no es que digamos La gran cosa Bueno Me hizo headshot Me hizo Tiro en la cabeza A ese vato No 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 Necesito un arma mejor brother Creo que esta arma Creo que la vamos a cambiar Ya rápidamente porque Realmente no me esta haciendo No me esta Me empezo a funcionar bien Pero es que Es un arma de que dispara mucho Y hace menos daño bro Una ametralladora Bien A ver si los podemos Vamos a ver si los podemos Agarrar por detras Y les hacemos la jugada Bien Bien Hay que reponernos Hay que reponernos Triple kill Perfecto Hay que reponernos Se tiró al suelo Se tiró al suelo El cabrón Se tiró al suelo El cabrón Perfecto Se puso buena la partida Pero Este El arma este Casi no me gusta Ah mira esta arma Esta perra Se va todo Hizo doble kill Mira Bueno chavos Gracias a todos Por el apoyo Ah esa arma es la misma Que yo tengo Nomás que la mira Es diferente Perfecto Bueno Los dejo entonces Muchas gracias a todos Por el apoyo No olviden dejar su like Y pongan sus comentarios Y lo más importante Todos suscríbanse al canal Para más Gracias Y hasta la próxima amigos Gracias